Castellón continuaba sus magníficas actuaciones tanto en Castalia como en los campos contrarios. En la Romareda consiguió empatar frente al equipo Maño, que sería uno de sus grandes rivales en la lucha por el ascenso y con el que acabaría empatado al final de la competición. El equipo aragonés se adelantó en la primera mitad gracias a un gol de Galdós. En la segunda parte, un Castellón con fuerzas redobladas empató el partido al sacar una falta Cayuela y rematar Leandro a la red. En los primeros días de febrero, el Castellón acudiría a Zaragoza para enfrentarse con el titular Maño en el campo de la Romareda. El encuentro había despertado un enorme interés y hasta la capital aragonesa acudieron también numerosos seguidores castellonenses. El Castellón alinearía en este importante partido a Aracistain, Echarri, Oscar, Babiloni, Ferrer, Cayuela, Sigueirido, Planas, Clares, Leandro y Félix. En el primer tiempo, Demetrio sustituiría a Planas y hacia el final del partido, Corrales al propio Demetrio. ¡Gracias! ¡Gracias! En el primer tiempo atacó más el Zaragoza, pero la defensa del Castellón se mostraría segura. Sin embargo, no podría impedir que en el minuto 34, al sancionarse una falta contra el Castellón, rematara Galdós inteligentemente hasta el fondo de la red albinegra. Con este resultado de 1-0 terminaría el primer tiempo. En el segundo cambió la decoración y el Castellón fue el equipo que generó el mejor juego y las mayores oportunidades de golfe. ¡Gracias! ¡Gracias! Se sancionaría al Zaragoza con una falta que sacaría Cayuela inteligentemente sobre Leandro para que este de un buen remate lograra el gol que suponía el empate. Y con el empate a un gol terminaría tan importante encuentro que tanto iba a suponer al final de la competición. Con este nuevo positivo el Castellón seguía líder a dos puntos del segundo clasificado, el Real Oviedo.